Se saca así el aprovechamiento, un gran aprovechamiento de toda una infraestructura tecnológica que antes estaba vacía y sin proyecto alguno. En esta región estaba demasiado normalizado que nos encontrábamos con grandes edificios perfectamente dotados a nivel tecnológico y que no tenían ninguna utilidad. Se había normalizado esa conducta y fue, sin duda, una de las máximas expresiones del derroche de toda una época. Todos sabemos que la imagen de Febal fue muy dañada, estuvo muy devaluada por alguna forma de gobernar y esto, evidentemente, con acciones como las que se han desarrollado en los últimos meses para poner en valor toda esa infraestructura, pues se acaba terminando.